Atención a este informe de último momento, se reporta la muerte violenta de una persona, esto en el departamento de Lloro, en Olanchito, ahí se encuentra Roder Acosta, que nos amplía esta información. Roder, con ustedes. Buenas tardes, muchas gracias, televidentes de HCH, Televisión Digital, en la comunidad de Puerto Escondido, carretera que conduce de Olanchito a Sabá, en el departamento de Colón, hay necesidad de una persona del sexo masculino. Según información, datos preliminares que se manejan hasta este momento, se podría tratar de Henry González, aproximadamente de 25 años de edad, originario de Lloro, y residente en la comunidad de Puerto Escondido. Perdió la vida, ha perdido la vida, de manera violenta, según información, presenta varios impactos de arma calibre desconocido. Hasta el momento, la DPI, la policía preventiva y el Ministerio Público ha llegado a este lugar de los hechos. Hasta estos momentos, según datos preliminares, no se conoce el por qué le podrían haber quitado la vida a este ciudadano. Vamos a estar a la espera de que la Fiscalía del Ministerio Público y la policía preventiva nos den más datos referentes a esta muerte de esta persona de aproximadamente 25 años de edad. Esto es lo que podemos informar hasta este momento, desde la ciudad de Lanchito, en sus comunidades aledañas, retornamos con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital.